. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si hoy estamos aquí todos es por pasión y por vosotros. Mi nombre es Toni Cuenca, soy estudiante de Ingeniería Informática en la UOC y también soy la persona que está detrás de Link Studios, un estudio de investigación de técnicas de desarrollo de marketing online. Bueno, también está mi loro Steve. Y hoy os vengo a hablar de mi primer producto, un robot que se encarga justamente de eso, de hacer marketing online por nosotros. ¿Pero cómo? Pues bien, al igual que nosotros entramos en Twitter, Facebook e Instagram, y buscamos a las personas a las que ofrecerles lo que estamos haciendo, darles un toque, decirles, ¡eh! Tengo algo que te puede interesar. Pues estaría genial que un robot lo hiciese por nosotros, enfocarnos 100% a nuestro trabajo o incluso ir a buscar a nuestros hijos a la escuela, tener más tiempo para nosotros. Esto será útil para instituciones, empresas, autónomos, gente que quiere divulgar su contenido por las redes. De una forma que sea barata y efectiva, no nos engañemos. Cuando hablamos de marketing, sobre todo, solemos privar la cantidad antes que la calidad. Cuando la calidad, justamente, es lo más importante si nos damos cuenta, porque si no hay interacción con las personas, si las personas no saben qué es lo que estamos ofreciendo, no sirve de nada. Instalik.es viene a ofrecer eso en Instagram. Una herramienta que patrocinará el contenido, buscando a las personas a las que les interese lo que hacemos. Yo fui de aquellos que en su momento estaba desarrollando un videojuego y estuve un año haciéndolo. Dije, bueno, ahora es el momento. Voy a gastarme esos 400 euros para conseguir resultados. Y los tuve, el primer día. Pero al siguiente se fue todo hacia abajo. Dije, no puedo seguir invirtiendo. Pero tampoco, no puedo dejar que mi proyecto muera aquí. Ha sido un año. Era mi pasión. Dije, hay que hacer algo. Y comencé a desarrollar un robot que, de forma personal, para Twitter, pues me ayudase a promocionarse las 24 horas, decir qué es lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para que mi proyecto no muriese. Porque había puesto toda mi ilusión. Y me hizo pasar de 70 a más de 3.000 seguidores que empezaron a contactar conmigo, a decir, wow, qué grande. Yo quiero hacer eso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos estar en contacto? ¿Cómo podemos transmitir nuestra pasión? Porque las emociones es lo que nos llevamos todos al final. Y es lo más importante y es lo que nos mueve a la hora de trabajar. Pero dije, no estaré reinventando la rueda. A ver si hay algo que ya está hecho y me estoy aquí comiendo los mocos haciendo algo que perfectamente podría comprar. Existían herramientas que necesitaban tener unos estudios de community manager y tal y cual. E incluso tenían problemas de seguridad. Y dije, bueno, vamos a hacer Passport. Una tecnología que justamente lo que viene a conseguir es que cuando nosotros metamos nuestra contraseña genera un pasaporte con el que el robot se mueve por toda la red social. De esta manera no tiene datos confidenciales. Podemos borrar el pasaporte. Y utilizamos algo llamado growth hacking. Un término que se conoce mucho en otras partes del mundo. Pero aquí no. Un término que no es nada más que marketing experimental. Crea filtros. Aquellas personas que realmente les puede interesar lo que hacemos es a la que se va a enfocar. Y un ejemplo muy claro es la geolocalización. Cuando hablamos de geolocalización entendemos, por ejemplo, que si tenemos un negocio que está en Barcelona pues obviamente nos interesa que el robot actúe sobre todo en Barcelona. Decimos, pues mira, un 70% de tu tiempo inviértelo en buscar gente cercana porque mi negocio está aquí. Y el otro inviértelo en personas que también estén interesadas de otras partes del mundo. Ofrecemos un paquete cerrado. Un paquete que estará funcionando a las 24 horas porque no deja de ser una máquina. Y no solo a las 24 horas sino que estará adaptado a lo que nosotros necesitamos. Tocando cuatro botones sin tener conocimientos tendrás tu herramienta funcionando incluso cuando duermes. Y es que su prototipo, un prototipo que probaron para Instagram nuestros primeros clientes, un prototipo que funcionaba tres o cuatro horas en un ordenador era capaz de conseguir 300 seguidores orgánicos. Orgánicos significa que venían por voluntad propia, que nos seguían, que nos daban like, que interaccionaban con nosotros. Pero ahora estamos 24, no tres o cuatro horas. ¿Qué somos capaces de conseguir? Y no solo eso. Las estadísticas nos decían que el 85% de esos seguidores tenían algún interés, una fidelidad en nuestro contenido. ¿Qué significa? Que si nosotros vendemos patatas, esos 85%, unos vendrán porque son distribuidores de patatas, otros porque son fans de patatas y otros porque simplemente les encantan las patatas. Esto va a estar disponible por un precio de 19,95 euros al mes. Algo que podemos comparar con una suscripción mensual para la familia de Spotify Premium o de Netflix, pero algo enfocado al negocio que no es un hobby, es nuestro negocio, nuestra pasión. Creo que la oportunidad está clara. Así que lo que vengo a buscar hoy son personas que confíen en su negocio, en su servicio, en su pasión y que necesiten dar el siguiente paso, darse a conocer, decir, yo estoy aquí y sé lo que valgo y ahora tienen la herramienta para Instagram que lo hará por ellos, instalic.es. Muchas gracias. Soy Toni Cuenca y este es mi proyecto. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.